Quiereme mucho, dulce amor mío, de amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo, tan separado vivir Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo, tan separado vivir Tan separado vivir Música En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Música 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 Que inolvidablemente vivirán en mí Música 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 No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Y nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Y nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. En la distancia, amado mío, estoy. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto parecer, dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se adhiere de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz baña en mis noches Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorarte amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se adhiere de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz baña en mis noches Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorarte amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se adhiere de mi corazón 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 Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate que hierro Ahora mismo la voy a dejar En su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor Y cuando vuelva se acabó el calor Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La, 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 la... Cuando se quiere, de veras, ¿cómo te quiero yo a ti? Es imposible, mi cielo tan separado de mí. Tan separado vivir.